hola estamos con un nuevo vídeo para el canal lo que pasó hoy en la suzuki es que se me quemó la luz de el tablero en ya sé la que indica en el tablero acá esta parte y por ende no me prende la luz, prenden todas las demás por ende lo que hice fue sacar los dos tornillos que tiene el faro a los costados saque el faro para abajo y destornille los tres tornillos que tienen aquí tiene uno ahí, otro acá y otro acá y ahí abajo esto y ahora vamos a mirar si está quemado el foquito bueno ahí lo he sacado el foquito y no sé si se llega a ver en la cámara pero está quemado vamos a proceder a cambiarlo bueno vamos a poner la moto en marcha para ver si está quemado el foquito y no prende, eso quiere decir que está quemado bueno ahí le pusimos un foco de 12 porque la suzuki esta que tengo está a 12 voltios si tu suzuki está a 6 te recomiendo que le pongas uno de 6 nomás ahora vamos a proceder a arrancar y probarlo bueno ahora procedemos a arrancar la moto pero no se nota que con el flash de la moto pero con el flash del teléfono pero se nota a simple vista que alumbra bueno